El trabajo en equipo realizado entre la Asamblea Departamental y el Gobierno del Valle para mantener el liderazgo del departamento en el ámbito nacional fue lo que destacaron los diputados en el evento de despedida de fin de año junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldam. Podemos valorar y resaltar el trabajo en equipo. La Corporación Pública, como es la Asamblea Departamental, trabajó muy de la mano de la Administración Departamental en cabeza de la doctora Clara Luz Roldam. Durante este periodo se realizaron importantes ordenanzas que permitieron resultados en diferentes áreas, fue lo que indicó el diputado Daniel Hoyos. Un cumplimiento del Plan de Desarrollo por encima del 95%, por encima de muchos departamentos en ejecución, donde hemos reactivado la economía, donde hemos fortalecido el turismo, donde volvimos a ser Valle Oro Puro. Eficiencia en lo administrativo es lo que más resalta el diputado Jorge Enrique Galeano del Gobierno del Valle. Quisiera recalcar un aspecto muy importante, un orden administrativo, un detalle muy fino en el ejercicio del manejo de las finanzas públicas. En este trabajo, en conjunto, los diputados destacan programas como Valle Oro Puro, Valle In, Somos Capaces, y los monitores culturales, deportivos y ambientales, con los cuales la gobernación del valle tuvo presencia institucional e impacto en el departamento.